¿Qué es la resolución de la ANVIDE? Presentamos algunas de las infracciones que comete habitualmente la ANVIDE hacia varias familias baracaldesas en la oficina del barrio de Beurco, amparándonos en diferentes resoluciones emitidas por el defensor del pueblo ararteco. En 2018 se dictaron 104 resoluciones judiciales contra la ANVIDE, lo que supone un incremento del 20% respecto a 2017, año en el que fue condenado por los tribunales en 88 ocasiones. Entre las habituales malas prácticas de la ANVIDE mencionadas en resoluciones del ararteco se encuentran las siguientes. 1. Incumplimiento de la obligación de preservar el interés superior del menor en las políticas públicas, especialmente en el sistema de garantía de ingresos. 2. Injustificable exigencia a las familias de documentación irrelevante para tramitar el acceso a las prestaciones que le pudiera corresponder. 3. Información y orientación deficientes en las tramitaciones de solicitud de la RGI, la renta de garantía de ingresos o el complemento de pensiones, incumpliendo así las imposiciones que le marca la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 4. Incumplimiento por demora excesiva de la obligación de responder a los requerimientos que le solicita el ararteco, tardando más de un año en remitir las peticiones de carácter urgente que el ararteco le dirige. Por estos más que sobrados motivos, exigimos a la ANVIDE que revierta de una vez su política de obstáculos y recortes a personas en paro con empleos precarios o con pensiones mínimas. 4. Incluso la ley del Procedimiento 5. Incluso la ley del Procedimiento 5. Incluso la ley del Procedimiento 5. Incluso la ley del Procedimiento